Cuarto etapa a la carrera llega a la Sierra de la Alfaguara. El pelotón se enfrenta a 161 kilómetros de media montaña con dos puertos de primera categoría tras la etapa 3 en la que el italiano Elia Viviani, Quick Step, ganó al sprint en Alourín de la Torre. Llega la etapa 4 que discurre por las localidades de Vélez, Málaga y Alfacar, Sierra de la Alfaguara. Un total de 161 kilómetros en los que los ciclistas favoritos deberán estar muy atentos. Hasta ahora, el mayor rojo lo ha mantenido el polaco Kwiatkowski, Sky, 14 segundos por encima en la general del murciano Alejandro Valverde, pero en esta jornada, dos puertos de montaña de primera categoría marcarán el devenir de la etapa. El primero de todos ellos llegará a 66 kilómetros después del inicio, el Alto de la Cabra Montés, por su parte, el segundo se situará en la meta. El puerto de Alfacar, o una subida clásica, no muy dura para los profesionales pero con más diferencias que la de Caminito del Rey. El municipio malagueño de Vélez Málaga será la ciudad protagonista de la cuarta etapa de la Vuelta a España, un excelente escaparate turístico para la comarca. Así lo explicó el alcalde de la ciudad, Antonio Moreno Ferrer. En Vélez Málaga realizamos muchas actividades durante todo el año para atraer visitantes de todo el mundo, y los eventos deportivos que organizamos y acogemos ayudan además a dinamizar y favorecer la economía local, actuando como generadores de empleo y buscando romper con la estacionalidad turística. ¡Gracias!